¡Suscríbete al canal! 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 y lo vamos a dar 6, 8 o 9, vamos a revisar cómo se durará esta receta. La preparación que tenemos hoy es un poco parecida a la de los tradicionales tacos mexicanos, porque vamos a preparar una especie de salsa con el jalapeño de mis amigos de El Cochinote. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Antes de preparar esta salsa, vamos a alinear la carne para empezar a mecharla, porque esto es lo que más se demora. 45 minutos en una olla a presión, a llama baja, tenemos lista nuestra carne mechada. Recuerden que saltimentamos la carne, la sellamos por ambos lados, ponemos un litro de agua junto con el caldo de carne, la cebolla picada a lo largo, digamos en plumas, y también la zanahoria picada en rodajas. Esto es lo primero que haremos porque es lo que más tarda, tapamos la olla, dejamos que haga evolución y una vez que empiece a girar la válvula, la bajamos y descontamos los 45 minutos para que la carne se empiece a mechar. Mientras la carne se está cociendo con los 45 minutos que dije, vamos a tomar los dos dientes de ajo que tenemos acá, lo vamos a moler, lo vamos a machacar o cortar como ustedes quieran, y lo vamos a poner a freer en una sartén a fuego bajo. Seguido de la cabeza de cebollín que tenemos acá, la vamos a cortar también en cuadritos o círculos como ustedes quieran. Acto seguido vamos a añadir el tomate o los dos tomates si ustedes quieren en cuadritos pequeños. Vamos a esperar de que bote harto jugo el tomate y vamos a echar una cucharada o una cucharada y media de el cochinote jalapeño, para darle el toque picante casi tradicional de los tacos. Y lo vamos a dejar hervir por un minuto y medio también, máximo dos minutos para que no pierda alta consistencia, y más que nada para que se incorporen los sabores. Lo sacamos, dejamos reposar y vamos a ver cómo se hace la vinagreta. Esta vinagreta es muy parecida a la que yo una vez hice la primera vez que realicé las papas rústicas. Vamos a tomar los dos dientes de ajo que nos quedaron, también los vamos a cortar en círculos y en la mini pibre vamos a echar esto justo con sal y lo vamos a moler ahí un poquito, no más, molerlo a todo y vamos a echar un poco de jugo de limón para que se incorporen estos sabores. Seguido de eso vamos a ir echando las dos claras de huevo, ya solamente las claras, la idea es que quede blanquita. Y luego de eso vamos a ir echando aceite poco a poco para que empiece a espesar. Y al final vamos a echar la cucharada de ayino moto. El ayino moto creo que es el ingrediente que le da el toque de sabor que ponen esas típicas salsas peruanas que dan en los restaurantes y creo que eso se lo da. Si ven que la salsa se les espesa mucho, un poco de agua basta y vamos jugando hasta que vaya quedando con la consistencia que desea. Y eso es todo. Una vez nuestra carne está lista junto con la salsa, ¿qué es lo que hago yo siempre? Yo tomo las tortillas, las pongo en un sartén por los dos lados, un ratito así es para humedecer, para digamos tostarlo un poquito. Y voy a ir armando mi fajita con la carne deshilachada y encima le voy a poner la salsa que preparé del tomate con el jalapeño y encima la vinagreta. Y vamos a ir, vamos a cerrarlo así y vamos a un doble arriba y vamos a comer. Eso también se puede comer al plato si ustedes quieren amigos míos con servicio, tenedor y cuchillo. Nada más, súper simple. Yo creo que en una hora tenemos servida la mesa para empezar a disfrutar de esta rica receta que también sirve mucho para abajo ya. Así que sin más, no les queda dar más la lata, démosle mucho volumen a Strike Terror y a cocinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La salsita que hice, la vinagreta, yo la ocupé como pegamento, por decirlo de alguna manera. Esparcí en la tortilla la salsa y le fui echando los ingredientes. O sea, primero hice el conito, la carne y el picadillo con el tomate que hice. Así que una recomendación. ¿Sabes lo que a mí me gusta de la carne mechada? Que el caldo que queda, yo después le echo un poco de maicena, lo ovato, lo pongo a hervir y se espesa. ¿Y qué hago con eso? Salsa. Otra salsa como para los fideos, no va a sonar la misma. ¿No? O sea, otra. Ay, ¿por qué me pido mañana? Claro. En mi opinión chiquillos, Stray Terror es una excelente banda, muy influenciada por el thrash metal alemán. Es una banda que combina mucho de los old school con los new school, de lo que es el thrash metal. También mando un saludo a mis amigos Marco Núñez y a Sandro Trabuco, que también participaron en el tema Metal Madness, acá en este mismo disco. Así que recomiendo Stray Terror, para mí una muy buena banda chilena de thrash metal. ¿Y qué mejor? ¿Le gustan los videojuegos? Como nosotros. Sí. Así que pulento. A mí me gusta verlos jugar. Lazy más B. Que sí, no. Como que todos me preguntan que eres jugador y yo pongo no. Claro. A mí me gusta más perfecto. Así que chiquillos, estamos muy contentos del huerto. Saluda a todos nuestros queridos oficiales Winkler, Putopela, Los Estadrantes, Glú Resto Bar, que este mes se está cumpliendo dos años de vida, Glú Resto Bar. Así que saluda para los chiquillos. Ahí vamos a estar en el aniversario, por supuesto, que yo no me lo voy a perder. Debe vender. Tú no, porque no. Pero es un bar familiar, así que ahí se puede ir a tomar su juguito y comerse una rica chorrillada, una empanita de queso, fajita, lo que quiera. El jugo de chiquemoya. Mmm, maravilloso. Así que eso fue chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense del concurso. Vamos también a tener una receta un poco más criolla, más tradicional. En los comentarios. Exactamente, aquí se me están. Acuérdense, para participar tienen que dejar su respuesta en los comentarios del video. ¿Ya? Así que tienen una semana para participar. Así que chiquillos, nos vemos. Y si, salud. Salud. Y... Aguante el mes. Todo el mes. Y no, pero, pero comer. Come. Y si no, pero comer. Si quedas con hambre, te voy a comprar unas papas fritas ya junto. Ay. Pero. Mmm. Ah. El porcés. Seguidos Este Álvaro de la pared. Ha tane veilleros YouTube de obtainad. Son. Porque supported. Este Álvaro de la paredes Sharing. ifiéndose yendo a través de la paredes. Solo puedes ir con la paredes. Repa y moverteas. Así que hay meses,iğ nivel. Perdimos, Sexual,ом, month的, tiempo. Tomás,! Muchas gracias. Entregarla.